En este video vamos a repasar lo que vendrían a ser los bucles o estructuras de repetición como lo que es el while en php, entonces para este ejemplo lo que voy a hacer es aquí estoy en la página de inicio, el index, la página de inicio, aquí en la parte inferior en la parte inferior voy a, acá está el index.php que tiene el input del header, luego tiene el input del footer, tiene aquí un input de aside, voy a colocarlo aquí antes de cerrar el main, voy a crear un php y voy a crear un php y voy a crear lo que viene a ser un arreglo, así combinamos el uso del while con los arreglos, para eso vamos a crear una variable que le vamos a llamar team, se me ocurre, que es el equipo y acá le vamos a dar un array y aquí dentro del array o array lo vamos a colocar los miembros del equipo, como son nombres y van a ser de tipo texto y así que entre comillas vamos a colocar, vamos a colocar, no sé, vamos a poner, ya Angie va a ser Angie, luego otro miembro del equipo va a ser María, el otro va a ser Edu, Eduardo, el otro va a ser Jorge y así entre comillas y separados por comas tenemos ya declarado un arreglo con la variable $team. ya, ahora para hacer el uso de lo que es el while, como funcionaba el while, el while funcionaba de una forma más o menos así, un while, while y entre las llaves colocar lo que quiero que se repita, pero para esto en primer lugar tengo que colocar la condición entre los, entre los paréntesis vamos aquí, todavía no voy a usar mi variable $team, voy a usar otra variable que se va a llamar, se me ocurre contador, contador va a ser igual a, le voy a dar igual a 1, entonces aquí voy voy a poner la condición, mientras contador, contador sea menor que 10, quiero que pase algo, voy a hacer algo, de repente puedo imprimir el, imprimir el valor de contador, entonces puedo poner aquí un echo contador, el tema es que aquí luego debo añadir el incremento del contador, porque si el contador no incrementara, no, y siempre se mantuviera en 1, esto se va a convertir en lo que se conoce como un loop infinito, nunca va a terminar y puede generar que el, que el navegador se cuelgue o no responda, no, entonces, porque al quedarse en 1 siempre sería menor que 10 y siempre se quedaría imprimiendo el valor de contador, o sea, sería 1, 1, 1, 1, 1 de forma infinita, no, entonces el valor de contador debería ir incrementándose, así que vamos a hacerlo con un dólar contador que es la variable y con dos signos de suma más más, que hace que el valor de contador actual se incremente en 1, o sea, si el valor de contador actual era 1, su próximo valor para la siguiente iteración sería 2, luego 3, luego 4, y eso siempre estaría evaluándose por esta condición en la cual siempre debe mantenerse o va a entrar al loop mientras sea menor que 10, entonces, si ahorita de esta forma yo guardo y me pongo y ejecuto esto, lo que vamos a ver que no se imprima va a ser el valor de contador cuando valga 1, porque empieza valiendo 1, entonces 1, luego incrementa en 1, sería 2, 2 es menor que 10, sí, entonces lo vuelve a imprimir, ya imprime el 2, luego lo incrementa en 1, 3, 3 es menor que 10, sí, lo vuelve a imprimir y así sucesivamente hasta que un punto contador incrementado en 1 sea igual a 10, entonces si contador vale 10, 10 es menor que 10, no, no es igual, no, mejor dicho, no es menor, 10 no es menor que 10, entonces ya en ese punto ya no entra a volverse a ejecutar lo que tiene dentro el while y ya saldría, entonces me imprimiría desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9, guardamos y ahora vamos a refrescar aquí, vamos por aquí y acá está, acá están los números ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ahora que tal si en vez de hacer esto, que tal si en vez de hacer esto, lo que hago es, en vez de imprimir contador, imprimo cada valor que lleva el arreglo del team, y como lo imprimiría, pongo echo team y aquí entre corchetes, entre corchetes coloco el número, ya sabíamos que si hemos visto el tema de arreglos, este equivale a valor, esta posición es 0, 1, 2 y 3, entonces aquí voy a colocar, voy a utilizar la variable contador, acá voy a poner contador, entonces si contador vale 1, me va a imprimir, va a empezar imprimiendo a María, porque este es 0, ¿no? entonces esto me imprimiría, que me imprimiría a María, a Eduardo y a Jorge, pero y luego ya no hay más elementos en el arreglo, porque esto va hasta, el contador menor o igual a 10, debería ser menor o igual a, mejor dicho, menor que, menor que 4, ¿verdad? entonces acá le voy a poner menor que 4, ¿por qué menor que 4? porque este es 0, 1, 2 y 3, mientras menor que 4, y contador para que incluya a Angie, que esta es la posición 0, el contador debería empezar en 0, ¿verdad? entonces el valor del contador debería ser 0, con eso ya me estaría, empezaría a imprimir con Angie, a ver, le vamos a dar un guardar, refrescamos aquí, y ya mira, está imprimiendo a Angie, María, Eduardo y Jorge, pero ¿y qué pasa si añadimos a otro miembro al equipo? añadimos a Juan Carlos, si añadimos a Juan Carlos, a Juan Carlos ya no lo imprime, mira, no lo imprime, solamente hasta Jorge, porque acá en todo caso deberíamos haber colocado 5, pero no vamos a estar haciendo eso manualmente, para calcular el número, el número de elementos que tiene un arreglo en vez de haber colocado 5, en vez de haber colocado 5 aquí, porque mira, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, en vez de haber colocado 5 así de manera dura, como se dice, vamos a utilizar una función de php que es count, que es para contar, y quiero que me cuente los elementos que tiene el arreglo, ¿cuál es el arreglo, Tim? esto equivaldría, en este caso, este valor sería 5, porque el arreglo tiene 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, entonces no importa si, entonces esto ya estaría funcionando, ahora guardamos, ya me imprime a Juan Carlos, y no importa si yo añado otro elemento al arreglo, como de repente, agrego a Gabriela, le pongo por aquí a Gabriela, a propósito, mi sobrina se llama Gabriela, mi primera sobrina, y única hasta el momento, este, pongo Gabriela aquí, y ya igualito, también la imprimiría, ¿no? Pac, y ya está, imprime también a Gabriela, ¿ves? y me está imprimiendo todos los miembros de mi equipo, claro que aquí luego, si tú quieres, esto luego puedes, este, añadirle un poco de, un poco de, de HTML para que tenga un poco más de forma, ¿no? de repente, aquí, en el eco, podría haber colocado, de repente, cada uno hacerlo dentro de un párrafo, ¿no? dentro de un párrafo, entonces aquí hago esto, ya está, entonces cada miembro del equipo va a imprimirse dentro de un párrafo, lo estoy metiendo dentro de un p, a ver, y ya están así, de esta forma, ya están, de repente querías que fueran enlaces y que te llevaran a algún lugar, bueno, igual, en vez de p, entonces usabas el, en vez de p, que usabas, el a, el a, que es el enlace, ¿no? y acá le decías que te lleve a algún lugar, voy a utilizar el carácter de escape, y acá ponía, no sé, que me lleve a, no sé, le pongo que me lleve a Google, ops, lo estoy malogrando, creo, sí, lo estoy malogrando, ¿qué hice? es que acá no debería tener esto, lo estoy malogrando, y acá me faltó, ya, acá me faltó, ya, ahora sí, el carácter de escape está donde tiene que estar, no, el carácter de escape es por delante, ya, ya, aquí, acá voy a decir que me lleve a, a Google, ya está, con esto, a ver, estoy diciendo que me genere, que me imprima todos los nombres de los miembros de mi equipo, pero con un enlace, el cual me lleva a Google, ¿no? de repente podría tener este, ya hay, para eso también, están también el trabajo con los objetos, ¿no? donde puedo tener más datos, más datos como de repente la URL, la foto, el cargo, etcétera, lo guardo aquí, entonces cada uno está dentro de un enlace, cada uno está dentro de un enlace, ¿ves? mira, cada uno está dentro de un enlace, solo que ya está en uno al lado del otro, porque así son los enlaces, bueno, si quiero puedo poner aquí un BR al final para que baje, y ahí están, entonces aquí he hecho uso de arreglos y el uso del while, ¿no? y el uso también de una variable que nos sirva como contador, listo, eso es.